Este es el informe de la quebrada Guarrús, su canal de aguas y el tanque de serenador que desemboca al río Cañavera Lejo, hoy miércoles 10 de abril de 2024 con la retroscavadora que llegó entre la mañana y el mediodía de hoy con dos volquetas pero no movieron la retroscavadora para ningún lado se fueron las volquetas, ahí quedó más el vigilante cuidando la retroscavadora esperemos que mañana si hagan el trabajo, empiecen a trabajar y ahí contaremos cuantos días se van a echar haciendo la remoción de estos residuos de este tanque de serenador y el canal de aguas de la quebrada Guarrús hoy es miércoles 10 de abril de 2024, los invitamos en una hora más o menos ya empieza la recorcha del barrio Ortiz, en el barrio El Lido, en el Pascualito con la comuna 20, la recorcha de veteranos más importante de Siloé y nosotros seguimos informándoles cómo está la dinámica de esta quebrada Guarrús que desemboca ya el río Cañavera Lejos y que lo tiene con el mismo color del agua que va bajando la quebrada que está bañando el río Cañavera Lejos este es el informe de la quebrada Guarrús para hoy miércoles 10 de abril de 2024 mañana vamos a tener otra panorámica cuando los trabajadores comiencen a trabajar acá